Te adora mi alma Dios, Espíritu de Dios, mi alma te bendice Dios, Masha Kuen Dayan, Iba Sani Ando Reba Sucania Masea, Hasta yo, Kumisai, Espíritu de Dios, tome el control en este video y salva las almas. Anakai, estaba orando en mí, aquí en mi cama. Y mientras estaba orando, meditando en el Señor, el Espíritu Santo me habló y yo necesito que ustedes compartan este mensaje. Yo necesito que ustedes nos ayuden a compartir este mensaje de emergencia. Todavía estoy tocado por su presencia. Hace tiempo que no profetizo o doy un mensaje de alerta al mundo. Esto es un mensaje para el mundo, de parte del Señor. Yo necesito que ustedes me ayuden a compartirlo ahora mismo. Mi alma te adora y te bendice, Señor. Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme a que esta voz de Dios pueda llegar a los confines de la tierra. Ahora, estaba orando, meditando en el Señor aquí en California y comencé a llorar porque Dios, mi espíritu me hablaba y me decía el Señor, mi siervo, dile al pueblo que es aquí, yo vengo pronto. Que el fin se acerca. Y me lo volví a repetir y me lo volví a repetir. Dile a mi pueblo, haz un live. Yo no iba a hacer live. Y Nayelia. Y mayoso lo veje, tía Marecua. El que quiera creer, que Dios lo bendiga. El que no, pues que Dios tenga misericordia. O banda, aquí a tu alta, vi que tú hace, se me callan. Te estoy diciendo que comparta esto. Viene voz de Dios en este live para el mundo. Esto no es para la iglesia, para los pastores, para los evangelistas. Esto es un mensaje para el mundo. Cristo viene. El Espíritu Santo vino sobre mí. Y comencé a llorar. Porque la voz que en mi espíritu yo podía escuchar. No era una voz alegre ni contenta. Y vas a amar y alabas a amar. Era una voz triste. Y vas a amar. Y tengo su voz grabada en mi corazón. Y por eso hoy salen lágrimas. Porque la voz que yo oía en mi espíritu. Era una voz triste. Comparte este video porque hay palabra de Dios para la humanidad. Comencé a escuchar, dile a mi pueblo que yo vengo, que el fin se acerca. Y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué te oigo triste? ¿Por qué te oigo triste? ¿Por qué oigo tristeza en esa voz? No puedo descifrar, no puedo descifrar porque es algo muy espiritual. Pero sí lo que he escuchado era, dile a mi pueblo, haz un live y dile a mi pueblo, a la humanidad, a la humanidad. Que yo hice y formé desde el polvo de la tierra, dile que el fin se acerca, que yo vengo pronto. Y me lo repetía con una voz triste. Y yo le dije, ¿por qué estás triste? Y aquí va el mensaje. Yo le dije en el espíritu al Señor, ¿por qué me hablas triste? ¿Por qué me hablas triste? ¿Qué pasa? Y el Espíritu Santo, comparta esto, mi hermano. Esto es real, esto. A mí no me gusta jugar con las emociones de la gente. Y yo estoy llorando aquí ni por gozo ni por alegría. Estoy llorando triste también. Mi espíritu está triste. Así como Dios está triste. Así como el Espíritu me habló triste. Yo voy a plantearle aquí ni más ni menos. Yo voy a ser claro aquí. Estoy siendo claro aquí. Amén. Porque yo quiero ser honesto y claro con lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Y yo le dije, Señor, ¿por qué oigo esta voz triste? Y me dijo, porque mi iglesia no está preparada. Porque mi iglesia no está preparada. Porque mi iglesia, muchos de ellos están perdiendo el tiempo. Porque se ha perdido el amor que yo os dejé y manifesté en la cruz. Si ha perdido el amor que yo manifesté a través de mi hijo. Si ha perdido ese amor que habla mi palabra. El amor que yo os di y dejé claro en la escritura. Si ha perdido el amor hacia los demás. La compasión y más el respeto, la honra. Una lista grande. El Señor me iba hablando. Amás, amás, amás. Perdóneme si no puedo mirarlo. Es que esto es algo serio. Que amerita comunión. Porque yo simplemente soy un vaso. Y yo, si yo no voy a decir Dios me mostró. Y Dios me dijo, si Dios no me lo hacía sentir. Pero mi corazón latía y latía. Mientras estábamos aquí hablando con Dios. Ahí en el lecho de mi cama. Descansando y hablando con el Señor. Preparándome para el culto. Y el Espíritu me interrumpió y me dijo. Tienes que hacer un live. Mira lo que te voy a mostrar. Y comenzó a hablarme a mi corazón, a mi espíritu. La voz de Dios. Yo no sé si usted. Hermano, quiere que alguien. Se entere. De este mensaje que es el que hay que compartir. Si hay un mensaje que hay que compartir. Es este. Cristo viene. El tiempo se acaba. Comparte este video. A alguien que está recientemente apartado. Tiene el permiso. Comparte este video. A alguien que esté recientemente apartado. A alguien que dejó el evangelio. A alguien que necesita volver al amor de Dios. A alguien que necesita entender. Amén. Que sin Dios no podemos hacer nada. Alguien tiene que entender. Ver y abrir sus ojos espirituales. Y entender que esto está peligroso. El mundo. La vida. Lo que se está viviendo. Es peligroso. Y nosotros no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder hacer nada. Sin Cristo. Sin su cobertura. Sin su ayuda. Sin su atención. Sion. Y cata ya. Mira. Y hay gente escribiendo. Dios mío. Yo me aparté. Mira eso. Sabes. Dios no tiran. Dios no golpea al aire a lo loco. Dios sabe. El I. Pai. Quima. Somalia. Dios sabe. Que hay gente ahí descarriada. Apartados. Lejos de Dios. Que Dios los vuelve a llamar. En esta noche. Quiero habitar. Quiero habitar. Rimasato. Acanduta. Felia. Dios te está llamando. Comparte este video hermano. Comparte este video. Porque queremos llegar. A esas personas apartadas. Queremos llegar a esas personas. Que están llenos de odio. Que están llenos de ansiedad. Que están llenos de amargura. Que han permitido. Que la depresión. Cautive sus pensamientos. No he terminado. No he terminado. Lo que pasa es que yo siento a Dios aquí. Y queremos traer todo lo que el Señor me mostraba. Comparte este video. Oiga esto. Me decía el Espíritu de Dios. Han perdido el amor. Se ha perdido el amor en mi pueblo. Uno de los mandamientos. Es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios. Y la llama a la babacheme. El Espíritu Santo me decía. Se ha perdido el amor mi siervo. Por eso te hablo triste. Dios me decía. Por eso te he llamado. Para que seas una voz de alerta en este tiempo. Eso es Dios aquí tratando conmigo. Y me dio la autorización de decirlo aquí. Me dio la autorización de decirlo aquí. Mira como está la gente ahí apartada. Mira, mira la gente testificando. Gracias a que usted comparte este video. Por eso yo le pregunté por qué. Perdónenme si lloro. Pero ante la presencia de Dios tiembla la tierra. ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué estás triste, Señor? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? ¿Qué es lo que pasa? Me dijo. Porque se ha perdido el amor. Se ha perdido el amor hacia el prójimo. El amor hacia los demás. Esa compasión. Cada cual tiene su rancho en una esquina. Dios me decía. Hay pastores que no confraternizan. Los pastores se han endiosado. Eso me lo decía la voz del espíritu. Los pastores se creen mejores que los demás. Se miran unos por encima del hombro. Hay en una esquina 30 iglesias. Y no se unen. Hay en una esquina 40 iglesias. Y no se unen. Cada cual tira para su lado. Cada cual tira para su rebaño. Y se han olvidado. Y se han olvidado, dice el Señor. Se han olvidado de que yo vengo a buscar una sola iglesia. Se han olvidado de que yo vengo a buscar un solo pueblo. Y vas, Omaier. Ese pueblo y esa iglesia que se guardó. Que se mantuvo limpia. Que se mantuvo en santidad. Separado y separada para Dios. Sobre todas las cosas que se mantuvo en mi amor. Rimaba. Chamalai. Aquí. Amaba. Es Dios que te está hablando. Y está haciendo un llamado al mundo. El mundo. El mundo tiene que abrir los ojos. Y cuando hablo del mundo. Estoy hablando de la humanidad completa. Dios no está relajando. Dios está triste. Dios está llorando en su trono. Porque si la trompeta. Si Cristo viene a buscar hoy. Su iglesia. Muchos por falta de amor se van a perder. Muchos por falta de amor y por andar en guerras. Por creerse mejores que los demás. Por creerse superiores que otros. Están perdiendo el tiempo. Hay que volver al amor. Pastor. Hay que volver a confraternizar. Es un aviso. Es un aviso. Es un aviso. Es un aviso. Es un aviso lo que Dios está dando. Es un aviso lo que Dios está dando. Es un aviso lo que Dios está dando. Los pastores. El Espíritu me nea sobre el Mesías. Mira. Mi siervo. Cómo es posible que. Que en una esquina. En una ciudad. En un país. En un pueblito. Hagan 30 o 40 iglesias. Supuestamente. Que aman a Dios. Y están en guerra. Hay una campaña aquí. Y no se respaldan. No se apoyan. Porque han perdido el amor. Ya no viven en mi amor. No viven en mi amor. Y yo comencé a llorar. Imagínese usted. Dios hablándome a mí. Que soy inmerecedor. Vuelvo y repito. Yo no merezco esto. Simplemente. Soy un ungido. Un vaso. Un vaso. Que le place Dios. En este tiempo levantarme. Para traerte la verdad. Para que la humanidad abra los ojos. Hay que volver a amar. Había. Cuami a tu eis. Amanu a cami a tu adiós. Este exigiéndole al pueblo. Volver a amar. Hay que volver a amar. El tiempo se está acabando. Pastores. Yo les pido. Que se unan. Por favor. Si tienes rencilla con algún hermano. Llámalo después de este video. Y pídele perdón. Iba. Iso. Mírali. Avanza. Aquí. Avanza. Avanza. Te dice el Señor. Si tienes rencilla con algún hermano. Mira. Avanza. No hay que estar diciéndonos. Voy a orar mañana. Avanza. Aquí. Avanza. Avanza. Y pídele perdón. Mira. Es Dios que te habla. Que se acaben las rencillas. Que se acaben. Todo esto hermano. Sabe cuál es el problema. Que el diablo. Y los demonios. Sigue. Siguen haciendo de la suya en la calle. Los jóvenes matándose. Muriéndose. En a cucana. Y maquimi. Y maquucu. Ni mi cai. Y vía. Y avasó. Vía. Yo le dije a Dios. Yo no voy a hacer live. Porque Dios sabe que yo soy bien sentimental. Cuando se trata de la presencia de Dios. Dios me dijo. Tienes que hacer un live. Tienes que hacerlo ahora. Y yo como ahora. Tienes que decirle. A la humanidad. Que vuelva a amar. Que vuelva a perdonar. Que vuelva otra vez al principio. Porque estoy triste. Si yo vengo hoy. Muchos se van a quedar. Por el simple hecho. Por no tener amor. El amor. Es todo. Porque lo que Cristo. Hizo en la cruz. Fue por amor. Ahí se encierra todo. El amor. Dejar de hacer el mal a los demás. No pagar mal por mal. La iglesia es el espejo. La iglesia. Los líderes. Los evangelistas. Son el espejo. Son el espejo a la humanidad. A los que no tienen a Cristo. Que cuando te hagan un mal. Tú pagues con un bien. Porque pagando con un bien. Al que te hizo el mal. Tú le predicas de Cristo. No se puede seguir así. Evangelistas. Ministerios. Dios bendiga a los que creen en este mensaje profético. Y pueden compartir esto hermano. Escuche bien. El tiempo se está acabando. El tiempo se te hace tarde. Cristo viene. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es un cuento de libreta. De libro. De que si aquello. Que esto está en la Biblia escrito. Mire el mundo. Mire el mundo. Mira las guerras. Mira los terremotos. Mira. Escuche esto hermano. Se ha perdido el amor. Amén. Mira Santiago. Mira Santiago. Mira esto. Yo voy a usar estos ejemplos. Para que usted vea la mentalidad. Mira Santiago lo que escribe. Dios le dijo que haga un like. O sea que Dios tiene Facebook. Mira la mentalidad. De cómo vive. Por qué Dios está triste. Por la mentalidad de la gente. ¿Sabes? Esto es algo serio. Y estamos tranquilos. Pero esto es un ejemplo. Un vivo ejemplo. Para que usted vea. Cómo está el corazón del pueblo. ¿Sabes? No es que Dios tenga Facebook. Es que Dios utiliza estos medios. Que son los que están llegando al mundo. Porque la Biblia dice que este evangelio tiene que ser predicado en el mundo entero. Miren cómo está el corazón y la mente del pueblo. Y ignorando todo lo que está pasando. Una cosa importante que Dios me decía. Una cosa importante que Dios me decía. Los pastores que me están escuchando. Y los evangelistas que me están oyendo. Dios exige unidad. Y seria unidad. Que el mundo vea que la iglesia está unida. Que no hay guerra. Que no hay rencilla. Que no hay competencia. De quién es más grande que quién. De que quién es más grande que el otro. De que aquello. No mi hermano. Eso tiene que acabarse. Ya escuche esto. Gracias a los que comparten este video en su página. Amén. Amén. Gracias a los que comparten esta página. Escuche bien evangelista. Evangelista. Si usted sabe. Que usted está en guerra con su hermano. Que pasó un problema. Una situación. Este es el tiempo. Escuche bien. Si acaba este video. Usted agarra el teléfono. Y llame a esa persona. Llámalo. Y libra tu salvación. Los ministerios no salvan. Hablar lindo no salva. Los dones no salvan. Que la gente no siga. No salva. Una vida. Un corazón. Como el de Dios. Como el de Cristo. Jesús lo dijo. Hay que ser imitadoras de él. Amén. Hay que comenzar. A volver. A tener ese amor fraternal. Amarlo. Amarnos. Unos. A los otros. Amén. Y hay mucha gente aquí. Que me está viendo. Que están apartados. Que están lejos de Dios. Que ahora mismo se encuentran llorando. Sin fe y sin esperanza. Que conocieron el amor de Dios. Que conocieron el fuego. Que conocieron. Amén. Esta bendición. Y están apartados. Y están lejos de Dios. Como dice Wanda. No van a ver la excusa. No va. No va. No va. No va a ver la excusa. Esos grupitos. Se tienen que acabar. Esos grupitos. Se tienen que acabar. Hermano. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Y si quieres. Amén. Respetamos tu opinión. Pero yo cumplo. Con lo que Dios puso en mis manos. Yo cumplo. Con lo que Dios puso en mis manos. Y con lo que Dios puso en mi corazón. Yo estoy siendo aquí responsable. Con el llamado. Que Dios me ha hecho. Y le estoy. Alertando a ustedes. Que por favor. Abran sus ojos. Que por favor. Busquen de Cristo. Busquen de Dios. Pastor. Si usted sabe. Que hay un evangelista. Cerca del área. Y es un evangelista. De Dios. Un evangelista. De testimonio. Un evangelista. Amén. Que Dios lo usa. Mire. Pastor. Tranque su iglesia. O si no tiene culto. Vaya con un grupo. De su iglesia. Con los jóvenes. Llévelo a la campaña. Igual. Igual los pastores. Si usted sabe. Que en el. En esa esquina. Hay 30. 20. 15 iglesias. Mire. Pastor. Hagan una reunión. No. Yo no me reúno. Porque no es de mi concilio. No. Yo no. Yo no me reúno. Porque él no es de mi concilio. Dios viene a buscar concilio. Cristo viene a buscar concilio. O Cristo viene a buscar una iglesia. Ah. Cristo. Cristo. Cristo viene a buscar un concilio. O Cristo viene a buscar una iglesia. Escuche esto. Escuche esto. Claro que estoy hablando. Estoy cerrando ya. Amén. Por favor. Pastores. Únanse. Únanse. Sáquese en ese pensamiento. No es de mi concilio. Yo no me voy a reunir con ese pastor. No. Vamos a unirnos. Los pastores. Aparte. Las reuniones conciliares. Vamos a reunirnos. Vamos a ver qué podemos hacer por el país. Por la ciudad. Por el pueblo. Nosotros que tenemos la verdad. Nosotros que tenemos el amor de Dios. Vamos a salir a la calle. No. Hay mucha gente. Con el potencial. Con la gracia. Con una palabra. Poderosa. Y no. Están saliendo a la calle. No. Están saliendo a la calle. No es el señor. No están saliendo a la calle. Hay que salir a la calle. Hay que volver a ir. A los puntos de droga. A donde están las prostitutas. A donde están allí los homosexuales. Las lesbianas. Predicarle la palabra. Enviarle tratado. Orar por ellos. Hay que. Hay que. Hay que hacer el trabajo. Aunque no cierren las puertas. Hay que. Hay que. Hay que. Hay que. Salir a la calle. Hacer el trabajo. Dios te va a recompensar. El tiempo se está acabando. Esto está peligroso. Esto no es para meterle miedo a nadie. Esto no es. Amén. Para estar. Metiendo presión. No, no, no. Amén. Esto es. Para que usted abra sus ojos. Y por favor. Que usted entienda. Que esto se está acabando. Esto es un aviso de Dios. Un llamado 9-11. Esto es un llamado 9-11. Por eso le puse llamado 9-11. Amén. Cristo viene. Yo sé que este video va a correr. Y permita a Dios que. Que alguien se ha edificado. Permita a Dios que. Yo sé que ya hay gente siendo edificada. Es más. Hay gente ahí. Amén. Que después de este video. Va a buscar esa iglesia donde se congregaba. Le va a pedir perdón al pastor. Le va a pedir perdón a la pastora. Y se va a volver a levantar. Se va a restaurar. Va a dejar que Dios trabaje con ellos. Amén. Yo creo. Amén. Que eso. Eso. Eh. Amén. Es lo que Dios quiere. Mira lo que escribe Claudia. En esto conoceréis que son mis discípulos. En que se amen unos a otros. Mira que clase de palabras. Mira que clase de palabras. Amén. Así que. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Ni le añado ni le quito. Pero Dios me dio una lista. Una lista. Chévere. De por qué yo oía. La voz de Dios triste. Cuando me hablaba mi espíritu. Mientras estaba en comunión. Aquí en California. Y comenzó a darme la lista. Falta de amor. Pastores en desunión. Ministerios en desunión. Y correncilla. Los que yo levanté. Los que yo limpié con mi sangre. Le entregué una palabra. El Espíritu me decía. Los que yo le entregué. Eh. Una gracia poderosa. Se han dejado engañar. Por el enemigo de las almas. Por el diablo y los demonios. Que es el que está detrás de todo. Esta bayoya. Y de todo esto. Es el diablo. Que el Señor lo reprenda mil veces. Iglesia. Abre los ojos. No caiga en este relajo. Y llénate del amor de Dios. Mire. Llénate del amor de Dios. Amén. El perfecto amor echa fuera el temor. Y por encima de los dones. Por encima del fuego. Por encima de todo. Hay que volver a llenarse primero del amor. Porque el apóstol Pablo. Y la vida nos enseña. Amén. Gloria al Señor. Que si yo hablara lenguas angelicales. Si yo profetizara. Si yo entendiera. Si yo entendiera todos los misterios. Pero no tengo amor. De nada soy. Soy como Simba. Lo que retiño. O sea. Solamente voy a hacer ruido. Entonces. Dios. Dios está triste. Porque hay gente haciendo ruido. O sea. Hay gente que. Que están viviendo de apariencia. Y Dios no quiere que tú y yo vivamos de apariencia. Dios quiere. Amén. Que personas vivan para él. Con alma. Con cuerpo. Y con espíritu. Que seamos reales. Que no tengamos una fe fingida. Que tengamos el amor de Dios. Sobre nosotros. Amén. Así que. Vamos para encima. Yo sé que esto ha sido de bendición. Y tienen nuestro permiso. Para etiquetar. Compartir este video. Copiarlo. Y pegarlo en inbox. A los grupos que usted tenga en inbox. Cópialo. Y pégalo en tu muro. A donde podamos esparcir esta palabra. De parte del Señor. Yo sé que alguien va a ser edificado. Y alguien va a ser transformado. Y alguien va a volver. A llenarse del amor de Dios. Amén. Así que. Dios me los bendiga mucho. Dios me los guarde. Y ore mucho por nosotros. Recuerde que estamos frente al Capitolio. El 26 de enero. Ya el. Mire. El tiempo se está acabando. Mira cómo va. Mira. Mira que estamos ya. Mira cómo van los días. Mira cómo van las horas. Volando. Parece que fue antes que yo empecé a hablar del aniversario. Década. Y yo le voy a decir algo. Por este llamado 911. Por lo que está viviendo Puerto Rico. Por lo que está viviendo el mundo. Es que Dios puso en mi corazón. Hacer una noche. Si usted quiere ver el aniversario. Si usted quiere llamarlo aniversario. Década. Como usted quiera. Por Puerto Rico. Por la familia. Pero. Principalmente. Esto se llama. Honrando a Dios. Donde. Toda la familia. Va a haber adoración. Va a haber palabra. Administración. Por liberación. Por sanidad. Por salvación. Pero principalmente. Dios exige. De que todo. Ya no digo Puerto Rico. Porque ya esto se convirtió viral. Y viene mucha gente en avión. Viajando para. Para el Capitolio. Dios exige. No que quiere. Que exige que su pueblo se humille. De todo corazón. Las cosas están malas. Hay enfermedades. Por doquier. Hay lugares. Que usted no puede ni asomarse. Ni salir. Porque eso está lleno de malicia. En los aires. Peligroso. Amén. Y la iglesia. Usted. Usted y yo. La iglesia. No estoy hablando de la Pentecostal MI. No estoy hablando de ofensores de la fe. No estoy hablando de iglesia de Evela Incorporada. No estoy hablando de inglesias. De asambleas cristianas. Cristo misionera. Iglesia. No. Esto es. Un día. Para toda. La humanidad. Todo Puerto Rico. Y los que quieran llegar. A pararse de frente al capítulo de San Juan. Para humillarnos. Delante de Dios. Escuche bien. Para humillarnos delante de Dios. Para que usted lleve su hijo. Su esposo. Su familia entera. Y le diga. De todos los días. Que tenemos nosotros en el año. Vamos a comenzar el año. Honrando a Dios. Vamos a comenzar el año. Humillado delante de la presencia de Dios. El sábado. 26 de enero. Amén. 26 de enero. Vamos a humillarnos delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque yo creo. En lo que dice la palabra. Escuche bien. Si nosotros. Si nosotros nos humillamos de corazón. Dios sana nuestra tierra. Dios nos perdona. Dios nos bendice. La humillación de corazón. Trae bendición. Trae paz. Trae sanidad interior. Y cobertura. Las cosas tan malas. Yo lo sé. Amén. Yo lo sé. Pero yo creo. Que todavía hay algo en la Biblia. Amén. Que se está cumpliendo. Pero que se va a seguir cumpliendo. Amén. Y en los postreros días. Derramaré. De mi espíritu. Sobre toda. Carne. Los niños profetizarán. Oiga esto. Y el avivamiento. Escuche esto. Avivamiento. Es más allá. Que correr. Que danzar. Y hablarle lengua. Avivamiento. El avivamiento más grande. Es cuando los pecadores. Y una nación. Se humilla a Cristo. Como está pasando en esas naciones. Que se están reuniendo. Todas las iglesias. Que estaban en guerra. Se están uniendo. Y se están humillando delante de Dios. Ah. Eso es avivamiento. Que el corazón del pueblo. Vuelva a Dios. Que el corazón. De la humanidad. Vuelva a Cristo. A Jesús. A Jehová Dios. Eso es avivamiento. A mí me gusta la bendición. La manifestación del Espíritu Santo. Y eso. Eso va a estar allí. Obviamente usted ha ido a nuestros aniversarios. Pero. El más grande avivamiento que estoy orando. Es que. La humanidad se humille. Y vuelva al Señor. Amén. Esto es el sábado 26 de enero. Tengo un. Y ese día. A las 5 de la tarde gratis. Hay un mensaje. Que ya Dios puso en mi corazón. Que usted debe de oír. Para que su familia sea bendecida. Para que sus hijos sean bendecidos. Para que su ciudad sea bendecida. Una palabra. Profética. Para el país. Y todo aquel que llegue. A honrar. A Dios. Quiere ser sano. Estás enfermo. Estás en depresión. Te has pensado. Quitar la vida. Yo necesito que tú llegues al Capitolio. A San Juan. El sábado 26 de enero. Llegues allí. Que Dios lo va a hacer. Amén. Amén. Yo. Siempre voy a estar aquí orando por ustedes. En mi. En mi. En mi. Recámara. En mi aposento. Amén. En donde quiera que Dios me lleva. Cuando sacamos un ratito para orar. Yo siempre. Voy a estar orando por todos ustedes. Siempre. Voy a estar intercediendo por ti. Por tu casa. Por tu familia. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo hay gente pidiendo petición ahí. Ahí. Escuche bien. Y yo estoy concentrado viendo la cámara. Casi no estoy viendo los comentarios. Escuche bien esto. Pero. Pero. Cada vez que yo puedo. Prendo el video. Repetido. Le doy play. Y veo los comentarios. Y veo los comentarios. Y cada vez que veo un comentario de alguna petición. Voy declarando una palabra. Si una mujer escribe. Si una mujer escribe. Candelita ahora por mi matrimonio. Está a punto de romperse. Ahí rápido. Cuando ve el comentario. Padre. Mire esa mujer. Que. Que necesita restauración en su matrimonio. Si un joven aquí. Que me ha escrito. Candelita. Estoy aborrecido. Me quiero matar. Candelita. Estoy aborrecido. Me quiero matar. Ahí yo aprovecho. Señor. Mire este joven. Está aborrecido. Se quiere matar. Y yo vengo. Y tercero. Y oro por él. Y después en inbox. O en texto. Hemos visto el resultado. No se crea que usted comenta. Que los videos míos. Se meten cinco mil. Seis mil. Tres mil. Dos mil comentarios. Y no. No. Yo le doy play al video. Cuando estoy desocupado. Y oro. Por usted. Así que si usted tiene peticiones. Cada vez que usted vea los likes. Usted escríbalo ahí. En fe. Creyéndole al Señor. No a mí. Creyéndole al Señor. Al todopoderoso. Aquí. Ahí en video. Escuche bien. Yo quiero. Que usted. Haga su. Su labor. Social. Y espiritual. Escuche bien mi hermano. Para terminar. Para terminar. Usted. Todos aquí tienen Facebook. Todos ustedes me están viendo. Obviamente. A través de Facebook. Aquí se metieron casi dos mil personas. Ya ha bajado a mil y pico. Aquí habían casi dos mil personas. Ya ha bajado. A mil trescientos y pico. Porque ya dimos el mensaje. Que Dios quería. Pero escúcheme. Si estas mil y pico. De personas que están ahí viéndome. Comparten. La foto. Que le vamos a enviar a usted. Del aniversario. Créame. Que alguien que vea. El flyer. Va a querer ir. Al Capitolio. A honrar a Dios. El sábado. Veintiséis. De enero. Escuche esto. Escuche esto. Candelita. Yo quiero. Poner mi semilla. En ese aniversario. Quiero compartir el flyer. Yo quiero. Subir esa promoción. A mi Facebook. Yo quiero. Compartir con mi familia. Yo no voy a la iglesia. No voy a la iglesia. No soy cristiano. Tranquilo. Yo lo que necesito. Es que usted llegue al Capitolio. A honrar a Dios. A oír palabras. A oír lo que Dios. Tiene que hablar contigo. Es todo. Para comenzar un año. Humillado delante de Dios. Enero 26. Comenzando el año. Honrando a Dios. Si come. Yo siento a Dios aquí. Si comenzamos el año. Honrando a Dios. Vamos a tener un año. Amén. Donde plagas. Y malicias. Y saeta. Que ya el enemigo. Tiene contra tu vida. Dios va a enviar su ángel. Y te va a cubrir. No porque yo lo diga. Porque eso está en la palabra. Eso está escrito en la Biblia. Amén. Así que. Amén. He llorado aquí con ustedes. Sentido a Dios. ¿Cómo pueden ayudarnos? Mira que sencillo. Usted va a ir. A este Facebook. Aquí. A Inbox. Aquí. A Inbox. Cuando termine el video. Y me va a escribir. Candelita. Envíame el flyer. De. El aniversario. Tuyo. Número 10. Candelita. Envíame el flyer. Del aniversario. Número 10. Y si usted lo pide. Nuestro hermano Paul. Amén. Que es el que se encarga de esto. Y nosotros. Se lo vamos a estar enviando. Poco a poco. Usted lo recibe. Y usted lo va a poner. En su Facebook. ¿Quién aquí? Tiene WhatsApp. Todo el mundo. Tiene WhatsApp. Todo el mundo. Tiene WhatsApp. Usted coge el flyer. Lo sube a su Facebook. Y tiene el permiso. Para regarlo. Por todo WhatsApp. Candelita. Pero es que yo vivo en España. Candelita. Pero es que yo vivo. Yo vivo en Canadá. Yo vivo en Inglaterra. Tranquilo. Porque a alguien. Le va a llegar. Y alguien. Si está lejos. Y no puede ir. Va a orar por eso. Mientras más rodillas. Oren. Por ese flyer. Por ese evento. Ese aniversario. Más almas. Van a ser salvas. Y más almas. Van a ser libres. Vuelvo y repito. Vaya a Inbox. A este Facebook. Mío. Fanpage. Y escríbanos ahí. Ya están escribiendo. Estoy viendo ahí. Mira. Libes Camacho. Envíame el flyer. Ya me están llegando. Porque me están llegando. La notificación aquí. Amén. Ya me están llegando. Los comentarios. Amén. Del pueblo aquí. Donde el señor. Lo estoy viendo. Que estoy recibiendo. Los ahí. Amén. Todo el que esté escribiendo. Que quiere el flyer. Por favor. Amén. Vamos a. Vamos aquí. Donde el señor. A enviárselo. Ya están llegando. Están llegando. Están llegando ahí. Eso es. Vamos a estar enviándolo por inbox. No hay. Naomi Rivera. Envíame el flyer. Eso es. Gladys. Acaba de escribir por inbox. Envíame el flyer. Eso es. Amén. Así que vamos para adelante. Por favor. Repito. No me lo pida aquí en comentarios. Vaya al inbox. A inbox. A inbox personal. De este fanpage mío. Y usted pide el flyer. Candelita. Envíame el flyer del aniversario. Yo necesito intercedores que oren. Si usted no puede viajar. Coge el flyer. Póngale la mano. Yo tengo. Hermano. Yo soy un hombre de fe. Toma el flyer. En inbox. Ponle la mano. Al flyer en el celular. Padre. Salva las almas. Liberta al cautivo. Saga a los enfermos. Y ya. Si usted puede ir. Lo esperamos. Y llegue temprano. Usted llega temprano. Al Capitolio de San Juan. Si usted tiene WhatsApp. Usted lo comparte. Por todos los grupos de WhatsApp. Vamos. A honrar. A Dios. Amén. Vamos a honrar a Dios. Así que nada. Dios me los bendiga. Está la gente ahí. Bueno. Prepárate las manos. Está. Esto. Mira para allá. Están entrando. Un montón de gente. Pidiendo el flyer. Ahí en inbox. Y viendo arriba las notificaciones. Escúcheme. Si usted escucha otra persona. Verdad. Estamos en vivo. Pero están allá intercediendo. Amén. Y necesito que usted comparte esta página. Ya que vamos a seguir dando videos. De palabras. De educativos. Vamos a traer. Estilo escuelas bíblicas. Por aquí. Amén. Así que necesito que usted comparte esta página. Ya somos. Amén. Casi 300 mil amigos. La gloria es de Dios. Somos casi 300 mil amigos. En esta página. En esta página. Amén. De fanpage. Amén. Con el Señor. Y es una ventaja. Que usted comparte esta página. Esta página. Compártela. Porque esta es la página oficial. Donde transmitimos cultos. Y entonces vengo con escuelas bíblicas. Aquí. Vengo con mensaje educativo. Por aquí. Usted sabe que. Cuando Dios nos da la oportunidad de predicar palabras. Nos gozamos. Pero. Necesitamos que usted comparta esta página. Para que. Sigan esta página. Le den like. Y sobre todo. Amén. Que le den seguir a los videos. Amén. Que le den seguir a los videos. Hermano. Desde que mandé a pedir los flyers. No ha parado. El inbox. De sonar. Eso me gusta. Porque hay gente que ama. La palabra. Y ama a Dios. Amén. Mira para allá. A toda la gente pidiendo ahí. Flyer. Eso es. Así que gracias a todos ustedes. Comparte este video. Y nunca te olvides. Que toda la gloria. Que toda la honra. Es. Del Señor. El que necesita oración. Nosotros. Siempre estaremos orando. En la vigilia de esta noche. Por ti. Por tu petición. Que nos puedes escribir aquí mismo. Ahí en. En video. Puedes escribir tu petición. Aunque entre grabado. Que vamos a estar. Orando por ti. Amén. Dios los bendiga mucho. Y que la paz de Dios. Sea. Sobre usted. En esta noche. Para adelante. Amén. ¿Cómo me comunico contigo? Para una invitación. En inbox. Aquí. Puedes comunicarte con nosotros. Nuestro. Nuestro coordinador. Te va a estar atendiendo. Amén. Ya que la agenda. Ya del año que viene. Ya fue abierta. Para diferentes campañas. Y diferentes cruzadas. Dios me los bendiga mucho. Aquí en vivo. Desde. Desde California. Amén. Capitolio. Cuando. Gloria Vélez. Sábado. 26 de enero. Capitolio. Cuando. Sábado. 26 de enero. Mira. Mira. Una vida aquí para Cristo. Mira. A punto de darle al dedo. Finalizar. Mire. Gabriel. Sousa. Estoy apartado de la iglesia. Quisiera que orara por mí. Porque quiero. Reconciliarme. Con el Señor. Si usted quiere reconciliarse con el Señor. Tengo una persona. Que usted puede llamar al 787. 685. 7758. Nuestro hermano Chirico. Está atendiendo cada llamada. Si usted quiere a Cristo. Llame al 685. 7758. Y nuestro hermano Chirico. Va a hacerte la oración de fe. Amén. Y también. Este. Vamos a estar orando por ti. Así que. Dios me los bendiga mucho. Adelante en el Señor. Y gracias por prestarnos estos minutos. Amén. Con ustedes. Gracias por estar ahí con nosotros. Y esperen más videos. Esperen más live. De palabra. De bendición. Eh. Porque lo que queremos. Que usted pueda crecer en el Señor. Lo que queremos. Mira. La gente está pidiendo hasta flyer para las calles. Wow. Qué bendición. Hay gente pidiendo. Hay flyer hasta para ir. Para las calles repartir. Amén. Gloria al Señor. Bueno pues. Vamos a ver cómo lo. Mira. Otra vida para Cristo. Me entrego. Y me reconcilio. María. Rojas. Se desató la unción de salvación. Dos vidas para Cristo. Aquí ya van. Amén. Así que. Seguro que sí. Así que ya usted sabe. Por favor. En este evento del Capitolio. Tienen que llegar temprano. Ustedes saben que todos los años la gente. Llega temprano a los coliseos. Los estadios. Que hemos estado haciendo estos aniversarios. Y este es el número 10. Donde hay un ambiente. Hay pastores. Que vienen de Estados Unidos. Una lista grande. Pastores con grupo de su iglesia. Escuche esto. Amén. Pastores con grupo de su iglesia. Ahora mismo viene el pastor de Madison. Como con 12. Como con 12 de Madison. A Puerto Rico. Vienen pastores de New Jersey. Pastores de Conérico. Hay un pastor de Conérico. Que me. Amén. Hay un pastor de Conérico. Que me escribió. De Conérico. Que viene como con 5. Para el Capitolio. El 26 de enero. Para la gloria del Señor. Sabe que. Que no se crea. Que esto es más que Puerto Rico. Nada más. O sea. Hay gente ya con pasaje. No es que va a comprar. Hay gente con pasaje ya. En manos. Que me lo han enviado por inbox. Por WhatsApp. Mucha gente viajando. Mucha gente viajando. Para ir al Capitolio de San Juan. Ya que. Todos los años. La gente viaja. Y no le importa. Que el evento sea lejos del aeropuerto. En esta. En esta ocasión. Tienen una ventaja. Que. Amén. En esta ventaja. Tienen. Tienen una. Una ventaja. De que. Aterrizan en el aeropuerto. Y el evento. Década. Honrando a Dios. El aniversario número 10. Queda a 7. 8 minutos. Del aeropuerto. Usted se baja del aeropuerto. Y le pide el taxi. Al Uber. Que lo lleve. Al Capitolio. Usted llega allí. En 7 minutos. Amén. Así que. Le estoy. Le estoy contando. El ambiente. Y esto está empezando. Amén. Así que. Si usted. Si usted. Si usted. Siente llevar su silla de playa. Lleve su silla de playa. Porque esto es como los viejos tiempos. Amén. Porque. Puerto Rico. Necesita de esto. Amén. Puerto Rico. Necesita de esto. Y yo sé que. Nos vamos a gozar el sábado 26 de enero. Amén. Mucha gente de Florida. De New Jersey. De Nueva York. De Conérico. De Florida. Diferentes. Diferentes lugares. Como Orlando. Kissimmee. De Tampa. Gloria a Dios. De Miami. También. Nos han escrito que van a viajar. Del Paso, Texas. Gloria al Señor. Hay muchos. De Massachusetts. De Massachusetts. Mucha gente de Massachusetts. Amén. Amén. De Massachusetts. Usted salió en Telemundo. Yo. Dice Abigail. Usted salió. En Telemundo. Pues no sé. A veces ponen cosas así. ¿Verdad? Pero explícame ahí. Porque no sé. Si salió en Telemundo. El Telemundo. El canal Telemundo. ¿Verdad? Ahí en Puerto Rico. Ahí en Estados Unidos. Si nos puede explicar. En qué parte de Tele... En dónde nos viste en Telemundo. Y cuándo. Y qué fue lo que salió. Importante. Amén. Amén. Así que estamos contentos en esta bendición. Así que viene Gloria. Como dicen por ahí. Eso va a reventar. Eso va a reventar. Amén. Desde Houston. Esto va a estar viajando. Eso va. El Capitolio. Yo estaba hablando con los muchachos. Y no sé cómo lo vamos a hacer. Pero el Capitolio va a reventar allí. Eso se va a poner. ¿Verdad? Impresionante. Lleno. No simplemente ustedes. Hay alcaldes de mi país que van a estar llegando allí. Amén. Grupo. Senadores también. Del país de Puerto Rico. Van a estar allí. O sea que esto es algo. Para todo el país. Y para todo el que quiera viajar. Amén. Va a ser una gran bendición. El tiempo pasa volando. Si usted. Dice. Abigail. En Estados Unidos hoy. Estaba haciendo liberaciones. Bueno. Eso quiere decir. Que si me viste en Telemundo. En algún canal de Estados Unidos. Es que eso es una campaña. Que quizás hay. Que a veces hay campaña. Y transmiten. ¿Verdad? Pastores. Pagan entrevistas por Telemundo. Otros canales. De televisión. Y ponen cortes míos. De liberación. Y sanidad. Y todo eso. Así que. Nos gozamos. La gloria es del Señor. Amén. Eso es el día de clamor a Dios. No, no, no. Nisa. Clamor a Dios es una cosa. Eso es septiembre. Lo mío es en enero. Eso es en enero. Lo mío. Amén. En enero. Que es mi aniversario. Número 10. Y un evento que nació en el corazón de Dios. Y lo puso en mi corazón. Para llevar a todo Puerto Rico. Al Capitolio. A honrar a Dios. Amén. No tiene que nada que ver. ¿Verdad? Con clamor. Esto es un evento del Ministerio en Piedra Guerra. Y de Puerto Rico. Amén. Así que. Nada. Vamos por encima. Dios me los bendiga mucho. Gracias por su tiempo. Gracias por compartir. Recuerda etiquetar este video. Amén. Etiquetar este video. Para que Dios siga haciendo cosas grandes. Dios me los bendiga mucho. Y para adelante y para el cielo. Amén. Amén. Amén.